Bienvenidos. Después de una semana de descanso, el primer plantel de Bolívar retorna a los entrenamientos con una sesión en doble turno a la que fueron convocados 22 jugadores del primer equipo y algunos futbolistas del grupo preprofesional. Aprovechando el receso en el que ingresó el torneo apertura para la sesión de futbolistas a la selección nacional que afrontará la última doble jornada de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, el técnico Antonio Carlos Sago decidió dar una semana de descanso a sus jugadores. Algunos de ellos, como los brasileños Francisco da Costa y Bruno Sabio, optaron por quedarse en La Paz, además realizando algunas labores de gimnasio. A diferencia de ellos, la mayoría viajó a sus distritos e incluso al exterior. Según el plan de trabajo del cuerpo técnico, tras la reanudación de los entrenamientos, el equipo trabajará en aspectos físicos y técnicos. Bolívar realizará sus prácticas tanto en el estadio Simón Bolívar de Tembladerani y en el complejo Villa del Sol en el sur de La Paz, recordando que tendrán dos sesiones de trabajo por día. El plantel de Bolívar está integrado por 30 jugadores, pero ocho de ellos fueron cedidos a la verde. El portero Rubén Cordano, los defensas Sebastián Reyes, Roberto Carlos Fernández, José Sagredo, Luis Aquín, José Herrera, los mediocampistas Gabriel Villamil y Pablo Lima, se encuentran al mando de César Farías en la selección. También habían sido convocados los atacantes Víctor Ábrego y Bruno Miranda, pero los dos fueron desafectados de la convocatoria en recuperación por lesiones. El técnico Sago espera que ambos y Kevin Salvatierra ya tengan minutos para la reanudación del torneo apertura. Always Ready sigue incorporando nuevos jugadores a su plantilla. El club millonario no pudo cerrar el fin de semana pasado con el delantero argentino Jonathan Cristaldo. Desacuerdos a último momento causaron que el ex Newell's All Boys deje sin efecto la firma de su contrato y retorne a su país. Ante esta situación imprevista, Andrés Costa, presidente del club alteño, inició gestiones para fichar al ecuatoriano Jonathan Borja, cuyo último club fue Cruz Azul de México. Se prevé que Borja, de 27 años, llegue este martes a El Alto para concretar su vinculación al club millonario. Always Ready también incorporó al volante Gustavo Cala, figura del campeonato interyungueño y al delantero colombiano Mauricio Cortés. El equipo que dirige Eduardo Villegas se alista para jugar sus partidos del torneo apertura de la división profesional y los que debe disputar por la fase de grupos de la Copa Libertadores. En el apertura ocupa el quinto lugar del grupo B, con 8 puntos en 6 fechas disputadas. El zaguero central Fernando Martelli, alejado de Díestrongues desde hace ya varios meses, se encuentra mejor de la lesión que sufrió en su tendón de Aquiles derecho y si en las próximas horas no surgen dificultades, tiene previsto incorporarse a los entrenamientos en el equipo atigrado. Se conoció a través de los medios que el futbolista brasileño boliviano ha estado trabajando en su recuperación y ahora se encuentra en óptimas condiciones, por lo que planea su retorno a filas atigradas. Cabe resaltar que Fernando Martelli, jugador del Tigre desde junio de 2014, tiene contrato con el club hasta finales de 2022. En enero se hizo presente para empezar la pretemporada con el equipo, pero la lesión no le permitió entrenar con el grupo y además no estaba en planes del cuerpo técnico, motivo por el que la dirigencia expresó su intención de cederlo, aunque ello no prosperó. Tras siete meses sin jugar por la lesión en el tendón y también una contractura muscular en el gemelo derecho, Martelli no pudo completar ni siquiera el torneo del pasado año, pues jugó por última vez el 14 de agosto en un compromiso por la fecha 15, cuando el aurinegro perdió con Real Santa Cruz por 2-1 en el estadio Hernando Siles. Una fecha después fue citado para el banco de suplentes y posteriormente no volvió a aparecer en las convocatorias debido a sus molestias físicas. Por su parte el plantel atigrado volverá a las prácticas el miércoles por la mañana, después de que el viernes de la semana pasada los jugadores fueron liberados para que tengan un descanso de cinco días tras su clasificación a la fase de grupos de la Libertadores de América. En el torneo boliviano comparte el segundo lugar del grupo A con Nacional Potosí, ambos detrás del equipo del Valle Palmaflor. Posibles cambios en el onceno titular de la selección para enfrentar a Colombia. El arquero atigrado Guillermo Vizcarra se perfila para ser titular en el equipo de todos en procura de afrontar la penúltima fecha de las clasificatorias contra la selección colombiana el jueves a las 19.30 en Barranquilla por la jornada 17 de dicha competición en la que la verde ya no tiene nada que pelear. En la última práctica el técnico César Farías hizo alternar en la posición de arquero a Vizcarra y a Rubén Cordano de Bolívar, como también a la tercera opción, Johan Gutiérrez, sesión en la que taparon tiros libres y remates a balón parado. La práctica se realizó en el estadio Hernando Siles y cuando Farías paró al equipo, utilizó de titular a Guillermo Vizcarra de 10 trongues, lo que hace presumir que está pensando en él para el siguiente encuentro. Por el buen momento que atraviesa en el Tigre, con el que fue figura en las fases previas de la Copa Libertadores de América, se trata de la primera convocatoria de Vizcarra en estas eliminatorias y si llega a jugar será su debut en la competencia. Cabe resaltar que el equipo de todos sesionó en aspectos como la definición, además de los remates a balón parado. El equipo titular que enfrentaría Colombia según esta última práctica tendría los siguientes nombres. Guillermo Vizcarra en portería, línea de tres en el fondo con Marc Enombá, Luisa King y José Sagredo como centrales, además de Gabriel Villamil y Roberto Fernández por los laterales. En el medio campo jugaron Moisés Villarruel y Richard Spenjai en la contención, mientras que la tarea de generación de ataque fue encomendada a Henry Vaca y Jason Chura, mientras que el único referente en el ataque fue César Menacho. Después Farías propuso algunas variantes como el ingreso de José María Carrasco en lugar de Gabriel Villamil, trasladando a Enombá por la banda derecha y también en el medio Franz González ingresó reemplazando a Richard Spenjai. Todavía quedan entrenamientos antes del partido para que la verde se prepare, además el director técnico ya puede contar con Jairo Quinteros quien llegó en las últimas horas a La Paz con mucho entusiasmo para formar parte del equipo. Ya con muchas ganas de incorporarme lo antes posible con el equipo, de ver a los compañeros y bueno, de empezar esta nueva aventura que tenemos por delante. Dos partidos muy importantes también que nos van a afianzar. Creo que todos los jóvenes que estamos aquí ahora en esta convocatoria nos va a venir bien para lo que se viene en un futuro, así que hacer las cosas bien y con trabajo y paciencia también. Creo que al final esta cosa de eliminatoria la vamos a hacer como veníamos haciéndolo siempre. Queremos ir por la victoria, tenemos la convicción y la ambición sobre todo de aspirar a muchas cosas más que se nos vendrán en un futuro. Está claro que ya son dos eliminatorias que deben identificar un poco lo que se nos viene en el futuro, así que creo que tenemos que trabajar, hacer las cosas como el cuerpo técnico nos va a indicar, agarrarnos lo antes posible al juego que como te digo hay muchos jugadores nuevos que todavía no están afianzados al 100% con la selección, pero bueno, esto es un proceso que al final poquito a poco lo vamos a ir logrando. Suscríbete a Fútbol.net para más noticias, información y actualidad del fútbol boliviano.